Buenas gente, soy Captureondito, sean bienvenidos a un nuevo video Estamos acá probando algo nuevo con esto de la cámara doble que estoy haciendo, ¿no? Porque si, siendo una sola persona se complica grabar estas boludeces Pero bueno, sean bienvenidos a un nuevo Cocinando Condito Que creo que sería el segundo, si omitimos lo de San Bernardo Donde voy a hacer una hamburguesa, pero una hamburguesa de la san puta Así se va a llamar el video, hamburguesa de la san puta Muy bien, se preguntarán por qué estoy con esta pinta de pirata vagabundo, sucio de mierda, ¿no es cierto? El tema es que me está doliendo un poco la cabeza, no tengo ganas de producirme para cocinar como Mirta Alegrán Así que vamos a mandarlo todo así nomás, como venga con un peinado nuevo, un nuevo look Y vamos allá entonces a cocinar la hamburguesa Bien, primero que nada los materiales que necesitamos son Un par de medallones de carne ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos medio tomate Un cacho de lechuga Debería lavarla, pero bueno Tenemos por acá también, que si no sabemos abrir las bolsas Tenemos un cacho de cebolla Vamos a ver cómo la preparo Un huevo, el otro no Y acá tenemos también un par de aderezos, ¿no es cierto? Mayonesa, salsa golf, ketchup Y además, si venimos por acá Tenemos un pan y medio Porque no me alcanzó para dos panes Así que con uno y medio ya me alcanza Muy bien Lo primero que hacemos entonces es abrir el paquete Para dejar que se desconferen un poco los medallones Los abrimos, ahí los tenemos Y los tiramos ahí Plato, carajo Acto seguido, deberíamos prender el horno Lo cual me va a costar bastante con una sola mano Pero bueno, vamos a ver cómo me desarrilo Más o menos, porque esto encima anda todo mal Así que sacamos una Sacamos un fósforo Acá lo tenemos Lo encendemos Ahí lo vemos Y Y se me apagó Vamos de vuelta Sacamos un fósforo Ahí lo vemos Encendemos Y casi me cago quemando La puta madre Y encima apagué el horno Que pedazo de pelotudo Ahí va Esa me gustó más Bien Una vez con el horno encendido Lo que deberemos hacer entonces Ahora sí vamos a Cambiar a esta cámara Es Poner la sartén Preferida Y bueno, dejar que se caliente un poquito Mientras tanto vamos a Mientras se calienta todo eso Vamos a proceder a preparar todo esto Bien La lechuga la podemos lavar Yo apenas la voy a mojar un poco Listo Con esto Un lavadito rápido ya está ¿Qué más tenemos? Un cacho de tomate Un par de rodajitas Ya estamos Siempre sáquenle Lo verde Yo lo voy a evitar Porque no tengo ganas de sacarlo Total Un par de rodajitas Si son finitas mejor Y con esto Tenemos una, dos Una más Vamos a hacerle Ahí está Con la precisión De un cuchillo de carnicero Y el resto Lo comemos para matar el hambre Porque No como desde las dos Al mediodía Y estoy cagado de hambre La lechuga No es necesario Que la corten Pero Si quieren Voy a proceder Ven aquí Vamos a proceder Entonces a Poner los medallones Callate perro Sobre esto Sin aceite Sin nada Si quieren Le pueden poner un poquito De rebosador Que queda bastante copado Y ahora que ponen Los medallones Van cada tanto Ahí frotando un poquito Va a tardar bastante El fuego es mínimo Y continuamos preparando Esperen que sacamos Todo lo extra Esto ya sería El tomate Y la lechuga Suficiente Para lo que vamos a comer Siendo uno solo Quien más quiero Muy bien Está bastante bueno La cebolla Es la primera vez Que cocino algo Con cebolla Así que no sé Cómo se hace esto Pero yo me imagino Que habrá que pelarlo Porque esto es algo Que hizo mi vieja Al mediodía Así que Quedó Tiramos los restos Y similar al modo Del tomate Lo cortamos En rodajas Ahí va Más o menos Bueno En realidad Lo tendría que hacer Lo tendría que hacer De este lado Pero bueno No me estoy viendo En la cámara principal Así que no pasa nada Vamos a cortarla Ahí Un poquito más chico Ahí va Listo Con esto Ya es suficiente Bien Entonces ya tenemos La cebolla Tenemos El tomate Y tenemos La lechuga Esto solo le vas a poner Y no Forro Pero espera un poco Que se cocinen los demás Muy bien Vamos entonces A cortar el pan Este cuchillo Vamos a A oler un poco Lo que sobra Le cortamos Ahí en el medio Un corte Más o menos Regular Alcanza Listo Con esto Ya tenemos El pan abierto Lo dejamos Ahí a un costado Lo ideal sería Hacer dos hamburguesas Pero como Tengo un pan y medio No me va a alcanzar Y quiero hacer esto rápido Porque tengo hambre Y me quiero dormir Así que El otro cacho de pan Si queremos Lo podemos ir Mordisqueando también Siempre viene bien O si tenés Mucha hambre Te echás un poquito De mayonesa Es una delicia Bueno Vamos a preparar Entonces Vamos a Quitar esto De la cámara Vamos a preparar Entonces El pan Como se prepara El pan En una hamburguesa Galadito En cualquiera Yo recomiendo En la parte de abajo Porque es la que va a tener El sabor Es la que llega Primero al paladar Le ponen Un buen cacho De mayonesa Un poquito De ketchup Ahí van a ver Le mandamos Ketchup Y además En la de arriba Solo en la de arriba Un poco de salsa golf Ahí va Entonces Ya tenemos El aderezo cubierto Esto va a ser Exquisito No parece Pero bueno Confían en mí Vamos entonces A la cámara De los medallones Vamos a ver Cómo está esto Todavía le falta A mí me gustan Me gustan bien quemados Me gustan bien quemados Así que vamos a Dejar que llegan un rato Y mientras tanto Podemos jugar al Tetris En la Game Boy Que es bastante entretenido Acá hay un cacho de ajo Y perejil Que voy a sacar Ahí va Gol Bien Llego el momento De dar vuelta Por primera vez Listo Ven que se forma Un anillo alrededor Debería abrir la ventana Odín Callate Hola perro Y para Amenizar la espera Me preparé Una picadita Con mortadela Bien Bien Como nos damos cuenta Que ya está ahí Porque lo damos vuelta Otra vez Y ven que ya está Tachito de tostado En esto que está El segundo tostado Ya es hora de Eh vamos a ponerle huevo Loco dale Así que va a ser medio raro Con una mano Pero vamos a ver que sale Rompemos Ahí lo ven Y Pero que habilidad Por Dios Que habilidad Ahí vemos que esto se va Desparramando por todos lados Lo ideal era que no se desparrame Pero bueno Ya está Ya me cago Voy a ver como carajo Para meterlo en el pan Después de Una locura Pero bueno Ya que estamos Hay que me lavo las manos Y les muestro otra cosa Agarramos un cacho De milanesa De pescado Que quedó De la semana pasada No me tiras De esta mañana Odín 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 Y ahí se lo mojo Muy bien Esto ya casi está listo Esto de hecho Tomó una consistencia Bastante compada En menos de dos minutos Lo podría haber filmado Pero estoy con cagazo De quedarme sin batería Ya me pasó en la cámara De arriba Así que la tuve que apagar Pero bueno Vamos a preparar esto rápido Tenemos el pan de abajo El pan de arriba El pan de abajo Vamos a meterle Primero que nada Este cacho de lechuga Ahí Un poco de cebolla Un poquito por ahí Otro poquito ahí ¿Qué más? Después Vamos a meterle Esto recién 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 Sacadito Vamos a ver ahora Ahora entonces Vamos a tratar De mandarle esto Cacho de huevo Medio posible Medio crudo No pasa nada Se come así En realidad detesto El huevo crudo Pero bueno Ahí va Vamos a mandarle el otro ¿Qué más tenemos por acá? Una rodajita Vamos a complementarla Con más cebolla Un poquito más La otra El otro cacho de lechuga Y el pan Fíjense señoras y señores Qué maestría De la hamburguesa Casera Que es esto Mejor que Mejor que Que todos esos Restaurantes De comidas rápidas Que te lo venden Te venden esto mismo Pero por 850 pesos No mentira En realidad Por 150 Más o menos Pero esto Caserito Es un Es un Es un espectáculo Así que vamos a Me voy a Hacer enano Un rato Para Probar Cómo está esto Si es que apenas Pude morder el pan Vamos a ver Está buenísimo Por todas las cebollas Y los aderezos Que tiene No se le siente El gusto a nada Pero está buenísimo Vos te comes uno de estos No necesitas más Yo como no sé cocinar Después me van a agarrar Unos retorcijones De la puta madre Pero que comimos Basura rica Comemos basura rica Esto fue todo por hoy Está bueno en serio Espero que les haya gustado Si van a hacer algo de esto Cocinen bien el huevo Porque así crudo es un asco Pero bueno Soy capturunguito Y me voy a A seguir morfando Porque está buenísimo Nos vemos Pero como sobró Un cachito más De pescado Vamos a dárselo A la consentida De la casa Que no es esta chiquitina No señor Es otra Es una que está por acá De hecho Ahí la podemos ver Hola Cami Vení Ahora sí Acá estamos con mi viejita querida Hola Cami Vení 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 Tomá Tomá Cami Tomá Cami Tomá Bueno ahí está Ahí está Hola Cami Bueno ni pelota Está comiendo Ya tiene 18 añitos Nada más y nada menos Impresionante lo que aguanta esta perra Gracias por ver el video